¿Qué va a tener éxito? Con una nueva imagen, más delgada, más serbenta y con un nuevo disco. Se llama Promesas, que es su quinto disco, que hace dos años y medio que no se acaba de disco, ¿verdad? Pues vamos a verla. Más guapa que nunca y llena de ilusión, Rosa nos presenta su nuevo disco, Promesas, un recopilatorio de las mejores canciones del pop rock internacional. Un disco que, como su propio nombre indica, promete cosechar muchos éxitos. Tras dos años y medio de silencio, Rosa ha vuelto al panorama discográfico con su álbum más personal. Su quinto disco se convierte en la apuesta más sincera de La Granadina. Una apuesta con la que ha saldado una antigua promesa a su padre recientemente fallecido. A mi madre, a mi padre, a la familia, al público que te ha seguido durante siete años a nivel público. Y, no sé, al final es como, esto es como un libro, una reflexión de cada vez quiero mejorar más, de cada vez quiero ofrecer más. Y quiero más, y quiero más, y quiero más, y quiero seguir disfrutando y seguir sintiendo la sensación que siento cuando canto, cuando te han instalado un músico o nada, o sea, no me gusta vendido por nada, no tiene precio, vamos. La elección del repertorio no ha sido cosa del azar, y es que Rosa ha elegido las canciones que más han significado para ella cuando era niña. Desde su single Júrame, adaptación de la canción Promise Me, de Beverly Craven, hasta la balada heavy del grupo Scorpions, y pasando por artistas como Chris DeBourg, Whitney Houston o Lionel Richie, Rosa ha conseguido con su voz prodigiosa hacer suyos estos grandes éxitos. He querido escoger las canciones que he escuchado en mi adolescencia, y hay alguna que marca época de mi vida, por ejemplo, O Call Me, Johnny King, de Whitney Houston. Esta canción hizo que me empieces a gustar la música de una manera más especial. Pero lo que es más importante es que tras siete años sobre los escenarios, desde que fuera ganadora de la primera edición de Operación Triunfo, Rosa no ha perdido las ganas de aprender cada día algo diferente de su trabajo. Personalmente cada vez me lo tomo con más respeto y con más cariño. Cada vez respeto más la música. Me gustaría, o sea, me intento cuidar, cuido mi voz, cuido incluso a la hora de hablar, cuido, yo qué sé, yo, todo, mi físico, a nivel psicológico, y a nivel profesional pues intento también cuidarlo todo. Júrame que esperarás, mi amor siempre me pide una vez más, contigo una vez más. Júrame que esperarás, yo siempre vuelvo allí donde estás tú. Júrame que esperarás, tú, es mi casa donde vives tú. Júrame que esperarás, tú, es mi casa donde vives tú. Es que a veces los discos, por ejemplo, de Julio Iglesias tiraban porque tenían canciones fantásticas de Manuel Alejandro, también le pasaba Rocío Jurado, tenían canciones que son las que tiran de los discos. Pero es que la Puebla Rosa no ha tenido una sola buena canción. Bueno, pero estas son muy bonitas, ¿no? Además, son de todas las de toda la vida y además que se lo prometió a su padre, que iba a hacer, por eso se llama Promesas, ¿no? Que se lo prometió a su padre, que iban a hacer un disco y, bueno, ahora ha muerto, después de cinco meses. ¿Para qué cambio físico? Se lo iba a... y se lo ha cumplido. Le dijo, papá, haremos un disco con las canciones que sonaban en casa, de pequeña. Y lo ha cumplido. Y es muy graciosa porque ya una de las cosas que dices que, como muchas veces no se le entiende hablar, que ahora cuando habla tiene que pensarlo, pero no por lo que va a decir, sino para hablar más despacio. ¿Sabes? A mí no es que como andaluz, a veces, y esto es un paréntesis, nada más, después continuamos con otro chunfito. A veces, Rosa, ha sido como la representación del fracaso de la política educativa de Andalucía en muchos aspectos. Es decir, ella, pobre, pues... Bueno, también ha tenido una vida que iba de pueblo a pueblo cantando, que a lo mejor no ha podido...